por haberme invitado y a todos los que comparten este espacio. Lo mismo a Leticia, que es quien ha coordinado y quien nos hace llegar todas estas precisiones de las que ahora dependemos en este tiempo de coronavirus. Bueno, el tema que yo he preparado para hoy lo he titulado La administración de la indivisión postcomunitaria y de la herencia en tiempos de coronavirus. La idea en realidad es hablar de aquellas cuestiones que de alguna manera están relacionadas con los problemas que son propios del estado de indivisión, pero los cuales yo creo que se agravan o se complejizan en estos tiempos. Todo está complejo y por supuesto las indivisiones hereditarias no están ajenas a esa situación. Además también lo que les propongo es una doble mirada en el sentido de traer algún tipo de solución concreta a la situación de determinadas cuestiones que hoy les voy a presentar y además también tener una mirada en clave de prevención de conflictos. A mí me parece que es muy importante dentro del marco del derecho hoy hablar de prevención. Esta idea que ya está tan como allornada dentro de la medicina que nosotros dentro del campo del derecho también nos acostumbremos a poder hablar de prevención de conflictos. La segunda cuestión que también me parece importante es precisar el punto de partida o el concepto. Es decir, cuando yo estoy hablando que me voy a referir a la indivisión postcomunitaria y a la indivisión hereditaria, lo que quiero aclarar, dado que tenemos 30 minutos, que puntualmente respecto de la indivisión postcomunitaria yo me voy a referir a aquella que se origina como consecuencia de la muerte de uno de los cónyuges o, en su defecto, que se origina en la situación de la muerte de un cónyuge durante el estado de indivisión postcomunitaria. Es decir, ustedes saben que una de las causas de la disolución de la comunidad es la muerte. Si muere una persona, desde la disolución hasta la partición hay un periodo que se denomina indivisión postcomunitaria que se genera una cantidad de conflictos. La ley, puntualmente el artículo 481, nos está diciendo que cuando se origina la muerte, las reglas que se le aplican a este periodo son las reglas de la indivisión hereditaria. Lo mismo para el supuesto de aquella disolución, por ejemplo, que hubiera ocurrido en el marco de un divorcio, pero que durante el periodo de indivisión postcomunitaria haya fallecido uno de los cónyuges. Y entonces, en este caso, también nosotros vamos a recurrir a las reglas de la transmisión hereditaria. En el caso de que estén vivos los dos, durante el periodo de indivisión, se rige por las reglas, digamos, incluidas dentro del 481 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Por tanto, entonces, nos vamos a referir, para cerrar bien el tema, a la indivisión postcomunitaria, es decir, en el supuesto de que haya ocurrido por muerte, y además a la indivisión hereditaria que, por supuesto, ocurre por la muerte de, digamos, o se origina la muerte de una persona y ante la existencia de varios heredos. Una cuestión que también les pido es como una consigna que yo siempre digo, a mí siempre me gusta estar mucho con el Código Civil, y entonces la consigna es tener un código a mano por ahí para ir viendo algunas normas que me parecen importantes. El primer tema que yo voy a abordar, y que me parece interesante, son aquellos temas relativos a la administración. Respecto de la administración, nosotros tenemos que saber que puede ocurrir en ese periodo de indivisión, donde, digamos, todos somos dueños de esta parte de la universalidad, pero no de un bien en concreto, es decir, que todos debemos administrar, esa administración puede ocurrir que sea judicial, o puede ocurrir que sea extrajudicial. Dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, aparece regulado la administración extrajudicial, que durante muchos años, bajo la vigencia del Código de Vélez, nosotros le llamábamos administración de hecho. ¿Cuándo se da la administración extrajudicial? Precisamente, y de manera muy sencilla, cuando no existe administrador judicial designado. Esto significa que puede ocurrir que estemos transitando durante la totalidad del proceso sucesorio con un administrador extrajudicial, sin ninguna dificultad, si es que este administrador no ha sido designado. Por tanto, entonces, vamos a esta primera cuestión. La norma medular que nos habla respecto de la administración extrajudicial surge del artículo 2325. Fíjense que es muy claro el título que tiene, porque nos habla de los actos de administración y de disposición, y nos plantea que los actos de administración y de disposición requieren el consentimiento de todos los cuerederos, quienes pueden dar a uno o a varios de ellos, o a terceros, un mandato general de administración. Es decir que, la primera regla con la que nosotros contamos es que la norma plantea para el caso de la administración, de los actos de administración y de los actos de disposición, lo que nos está planteando es que requiere la unanimidad de todos los herederos. Por último, plantea en un segundo término que se requieren facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes indivisos, y además, fíjate qué importante, para la contratación y renovación de locaciones. Y en el último párrafo nos dice que si uno de los cuerederos, y escuchen bien este último párrafo, porque es muy importante para la situación en la que vivimos, si uno de los cuerederos toma su cargo en la administración con conocimiento de los otros, y sin oposición de ellos, se considera que hay un mandato tácito para los actos de administración que no requieran las facultades expresas en los términos del artículo anterior. Sobre este último párrafo, nosotros vamos a volver. De esta norma, nosotros, ¿qué interpretamos o qué se desprende? En primer lugar, la regla, como yo les planteaba, que para cualquier acto de administración se requiere la unanimidad. Es decir, el consentimiento de la totalidad de los herederos. Esta es la regla de la cual partimos. Después vamos a ver varias excepciones. Pero es importante tener en cuenta estos aspectos, porque obviamente que nosotros en todo este periodo podemos actuar, pero eventualmente después podemos incurrir en responsabilidades si realizamos, de repente, actos que no nos estén autorizados. La segunda regla, que a mí me parece que es importante, digamos, que surge de la norma, es la informalidad que plantea en la designación. Fíjense que es muy clara la norma diciendo que, bueno, puede ser a través del otorgamiento de mandatos a terceros o a los herederos, o recurre también al mandato tácito, más allá de determinadas facultades expresas que requiere para algunos actos puntuales y puntualmente para la contratación y la renovación de locaciones, que realmente es un tema bastante caro, diríamos, dentro del estado de indivisión, porque claramente atenta contra la partición. Por eso es que nunca el administrador sin facultades expresas va a poder realizar, el administrador de la sucesión, nunca va a poder realizar un contrato de administración. Soy Gabriel, te interrumpo un segundo porque José Aguiar está compartiendo la pantalla y puede ser que nos esté complicando el video a algunos de nosotros. Si me escucha José Aguiar... Me distraje un poco porque me aparecieron como unas cosas raras. Por eso. Por lo que figura... Perdón, Mariana. Pero por lo que figura en mi pantalla, aparece como que José Aguiar, o Aguilar, no pude leer bien, está compartiendo su pantalla, cosa que a nosotros nunca nos pasó. Por eso no lo hemos advertido. Ahí está. Ahora te lo entero. Por favor. Ya sé que es muy lindo el chiche este. Todos quisiéramos estar tocando todo. Pero, por favor, cada uno quedémonos mirando y escuchando a Mariana. Por favor, gracias. Gracias. Bárbaro. Ahí ya estamos. Como si yo me quedé, me salieron unos carteles raros, digo, ¿se me está pagando esto? ¿Qué me está pasando? Bueno, ahí volvemos otra vez. Quiere decir entonces que, sobre todo les marcaba en la última parte, es decir, si uno de los cobraderos toma a cargo la administración, pero que requiere el conocimiento de los otros y sin oposición de los otros, va a poder realizar cualquier acto de administración. Fíjense que estamos dentro del mandato tácito, con lo cual deberíamos ir al artículo 1319 y siguiente. Quiere decir entonces que si dentro de este marco de aislamiento social, dentro de estos tiempos de coronavirus, debiéramos realizar un acto típico de administración, nosotros podríamos, digamos, a través del mandato tácito, por supuesto, en el caso de que para ese acto no se requiriera un apoderamiento, que obviamente requiere de escritura pública, es decir, que pudiéramos realizar este acto a través de un mandato tácito, que no requiere un poder para terceros, podríamos, digamos, poner en conocimiento esa realización de ese acto a través de cualquier medio electrónico, el correo electrónico, a través del WhatsApp, y de esa manera, entonces, podría quedar consentido por todos los cobraderos. Supónganse que en este marco ocurre que tengamos que pagar una cuota de una hipoteca que de repente había contratado o había pactado, digamos, la persona durante su vida, luego fallece y estos herederos, digamos, deben pagar una cuota referida a ese préstamo hipotecario. Bueno, uno podría tomar la decisión y decir, bueno, les parece mandar un correo electrónico diciendo, bueno, les parece adecuado que paguemos esta cuota, si el resto lo consiente, entonces, de esa manera, estaría cubierta esta unanimidad que se plantea, reitero, dentro del marco de la administración extrajudicial. Ahora, a partir de este consentimiento de todos y de este planteo que yo diría medular que surge del artículo 23-25, vamos a ver algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el artículo 23-26, que también vendría interesante para esta situación. Es decir, que sería el caso de actos otorgados por un coheredero en representación de otro que está ausente, o, fíjense, lo que plantea el segundo ítem de la norma, o que esté impedido transitoriamente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dice la norma? Bueno, si hay uno de los herederos que realiza el acto porque otro está impedido transitoriamente, imaginemos, de repente, alguna situación también relacionada con la cuestión de esto del coronavirus, pero que no, de alguna manera, no ha prestado el consentimiento. Es decir, estamos saliendo de la esfera del 23-25 que me prestan el consentimiento todos. Es decir, yo acá estaría, en el 23-26, en una situación distinta. Es decir, en la situación en donde yo realizo el acto porque otro de los coherederos está impedido transitoriamente o está ausente, yo el acto lo realizo igual, no tengo el consentimiento del resto de los herederos, y entonces, en este caso, se me van a aplicar, yo el acto lo puedo seguir realizando igual, pero tengo el agravamiento de la responsabilidad, porque entonces me voy al esquema de la gestión de negocios ajenos, que claramente entonces ustedes van a poder revisar en orden al artículo 1780-81 y siguientes que por allí andan. Es decir que, digamos, no debemos confundir las dos normas, porque en uno es un acto de administración, donde tenemos ese consentimiento, de alguna manera, este tácito, y en esto estoy actuando solo y por eso se me agrava la responsabilidad. Y a su vez también tenemos otros dos tipos de actos que podrían resultar interesantes para este periodo, que tiene que ver con el artículo 23, 24 y 23, 27, que se trataría de actos conservatorios y medidas urgentes, una que requiere autorización judicial y otra que no requiere autorización judicial. Fíjate que si vas al artículo 23, 24, por más que el título diga actos conservatorios y medidas urgentes, a mí me parece que se trata de actos conservatorios y urgentes, y por eso, o actos conservatorios urgentes, y por eso se aparta también de la regla del 23, 25, dice que cualquiera de los herederos podría tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos y demás. Es decir que fíjense que hasta ahora estamos. El 23, 25 nos dice que en el marco de la administración extrajudicial tenemos que estar todos de acuerdo. No requerimos ninguna formalidad en cuanto podemos recurrir al mandato tácito en tanto y en cuanto no sean necesarias facultades expresas. Luego nos encontramos con la situación de que algún heredero esté impedido. Su otro coheredero podría, en estos tiempos urgentes o de dificultades, podría realizar el acto sin que ese coheredero impedido o ausente tuviera conocimiento, pero el código que dice, te agravo la responsabilidad, te regí por la regla de la gestión de negocios ajenos. Y luego tenemos también el 23, 24, que son los actos conservatorios urgentes en donde no requiere la autorización de todos los herederos, pero tampoco se le agrava la responsabilidad. Es decir que sería el caso puntual de, suponete se le rompe el caño en este concepto, un departamento de la sucesión que pertenece al acervo hereditario a uno de los herederos, está inundándose el departamento, a su vez está inundando al departamento de abajo, y el heredero toma medidas. Va, compra, rompe todo el baño, cambia el caño y hace todos esos gastos. Y fíjense que ni requiere la unanimidad de todos los herederos, porque es un acto conservatorio y urgente, y tampoco se le va a agravar la responsabilidad, porque precisamente lo que está protegiendo a ese heredero puntualmente es esa urgencia en el acto conservatorio. Y por último, las medidas urgentes con autorización judicial, que, digamos, como estoy con poco tiempo, les marco un poco la idea, que surgen del artículo 23, 27, y la norma, ¿qué es lo que nos dice? Nos está planteando que, aún antes del proceso judicial, fíjense, antes de que esté iniciado el sucesorio, a pedido de un coheredero, el juez puede iniciar una cantidad de medidas urgentes en tanto y en cuanto sean de interés común, y además el heredero demuestre que otros coherederos se han negado y esa negativa pone en interés común. Y acá yo empiezo ya a interpretar de otra manera esta norma. Digo, bueno, a ver, en este contexto, si yo requiero de una autorización judicial y tengo determinada urgencia, yo tengo que ampliar esta posibilidad, yo tengo que poder ir a un juez, solicitarle autorización judicial y que se flexibilice de alguna manera la norma sin tener obligación de requerirle o de justificarle al juez que hay otros herederos que se han negado a que yo lleve adelante esa medida. Se me ocurre pensar de repente en, ¿debo cobrar un plazo fijo o debo renovar un plazo fijo que estaba a nombre del causante? ¿Ese plazo fijo se requiere para ir a pagar los empleados del negocio? Imagínate un negocio común, no la gran empresa. Un minimarket, un mercado, y tengo que ir a pagar. ¿Y yo requiero retirar ese plazo fijo? Bueno, claramente, es una medida urgente, requiero de la autorización judicial porque no voy a poder retirar ese dinero. Y entonces, en el marco del artículo 23-27, me lo tiene que dar el juez ante esta justificación o, si no en su efecto, podría ir el juez al último párrafo en donde autorice la designación de un administrador provisional para que le entregue los fondos y entonces, de esa forma, se puedan llevar adelante estas necesidades urgentes que plantea en ese sucesorio. Por supuesto que, si estamos dentro del marco de la administración judicial, la cuestión es mucho más sencilla y las facultades ya están. Ahora bien, fíjense que una vez flexibilizado este aislamiento social que en algún momento va a terminar, no nos tenemos que olvidar que quien administra rinde cuentas y hay muchas normas dentro del Código Civil y Comercial en orden a la rendición de cuentas. Fíjense que el artículo 2355 nos habla de una rendición de cuentas trimestral que, a mi modo de ver, estas se van a aplicar exclusivamente al administrador judicial, pero más allá de todo, el artículo 2361 y siguientes nos está hablando de rendiciones de cuentas con lo cual, estos actos de administración que estamos planteando en cualquiera de sus modalidades requiere que nosotros tengamos un orden porque vamos a ser pasibles de pedir, digamos, esta rendición de cuentas. Ahora, ¿pueden evitarse todos estos conflictos que estoy planteando? Digamos, en este contexto somos tres herederos, tenemos nueve departamentos y no queremos incurrir en toda esta cuestión. ¿Hay alguna manera de evitarnos esta cuestión derivada de la administración? A mí me parece que sí. De una manera interesante para evitar el conflicto, fíjense que ya acá estamos en una mirada en clave de prevención, me parece que podríamos recurrir a lo que sería la partición provisional. ¿Qué es la partición provisional? Es cuando lo que hacemos es partir exclusivamente el uso y goce de los bienes hereditarios. Y fíjense que cuando nosotros vamos a la partición del uso y goce de los bienes hereditarios, o mejor dicho, dentro del marco de la partición privada, porque para poder recurrir, digamos, a una solución como la que estoy planteando, requerimos que se cumplan los requisitos de una partición privada. Es decir, que seamos todos capaces, que tengamos unanimidad, y que entonces podamos definir de común acuerdo la forma de partir como unánimemente nosotros consideremos conveniente. Esto, digamos, de la forma de la partición privada surge del artículo 2369. Entonces, ¿yo qué les propongo? Decir, bueno, mira, hasta que pase toda esta cuarentena, nos ponemos de acuerdo a través de una videoconferencia con mis hermanos y decimos, bueno, vamos al esquema de una partición provisional. Esta partición provisional, vos te quedás con los tres departamentos del centro, yo me quedo con los tres departamentos de La Plata, y yo con los tres departamentos de Mar del Plata. Y cada uno se administra. Entonces, lo podemos hacer claramente a través de un correo electrónico, porque podríamos encuadrarlo dentro de lo que sería un instrumento particular, y quedaría dentro del marco, digamos, luego, digamos, si es que lo necesitamos, su valor probatorio se regiría por el artículo 319, y entonces podríamos acordar esto y de esta manera, digamos, ¿qué ventaja tenemos? Bueno, la ventaja que tenemos es que evitamos el periodo de indivisión, porque los frutos y productos dentro del marco de una partición provisional, o lo que es lo mismo de una partición de uso y goce, benefician exclusivamente a quien es beneficiario en esa partición provisional. Y lo que tiene de bueno es que dura el periodo que las, digamos, que las partes o que los coherederos planteen. Podemos decir, bueno, esta partición provisional va a durar hasta que finalice el coronavirus, o esta partición provisional va a finalizar, le podemos poner un plazo, digamos, un plazo de un año. Es decir que, fíjense que ahí, aunque no lo estemos diciendo técnicamente, le estamos planteando una pequeña cláusula de indivisión, porque si no, esta partición provisional puede ser atacada en cualquier momento por que venga quien quiera y solicite la partición. Pero me parece que en clave, digamos, de prevención, me parece sumamente interesante esto de decir, bueno, vamos al esquema de una partición provisional, yo me quedo con lo que, digamos, con los frutos de los alquileres de estos tres departamentos y nadie le rinde cuentas a nadie y evitamos todos estos conflictos que muchas veces se pueden suceder. Otro tema que me parece importante para evaluar en estos últimos minutos que tenemos tiene que ver con el uso y goce de los bienes indivisos, ¿no? El uso y goce de los bienes que forman parte de la indivisión. Y entonces, lo primero que tenemos que decir es que con relación al derecho real de habitación del cónyuge presupartista no vamos a tener ninguna dificultad en tanto y en cuanto se encuadre como corresponde. Entonces me pongo a pensar qué es lo que pasa por ejemplo con un conviviente, este conviviente que vive en un inmueble que pertenece al estado de indivisión dado que había sido propietario el causante envía y además fue el último hogar familiar de ese conviviente donde el artículo 527 le plantea que si carece de una vivienda propia y si carece de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta tiene la posibilidad de digamos de habitar de manera gratuita por un plazo máximo de dos años. No vamos a entrar de lleno a la norma tiene algunas otras necesidades porque estoy con muy pocos pinitos. En este caso a mí me parece que si se cumplieron esos dos años claramente allí deberá suspenderse la posibilidad o la o digamos o la cuestión puntual debe suspenderse el hecho de que deba dejar ese inmueble como consecuencia del cumplimiento del plazo porque de alguna manera habría que equipararlo a lo que el decreto presidencial regló en relación a las locaciones con más razón dentro del marco de la unión convivencial que ya estamos digamos son todas cuestiones que giran también en torno al principio de la solidaridad familiar. Lo mismo me parece muy importante que es lo que ocurría en el caso de uso y goce de los bienes hereditarios en tiempo de coronavirus no tengo tiempo de explayarme pero si ustedes van y leen el artículo 2328 plantea que digamos el coheredero que no usa ese bien tiene derecho a una indemnización como plantea el propio código civil y comercial de la nación y entonces en ese supuesto entiendo que también podría quedar equiparado ese coheredero que está obligado a pagarle a su otro coheredero una compensación por ese uso del bien a que de alguna manera quede suspendido ese pago que si lo han regulado a ese pago por el uso del bien hereditario que por supuesto va a descontar la parte de la cual él es propietario y han regulado también algún escalonamiento y demás no es una locación pero de alguna manera se asemeja me parece que con total claridad también podría recurrirse a esta situación y lo mismo también me parece que por el principio de la solidaridad familiar me parece que hasta podría darse la situación de que no pague es decir de perdonarle el pago porque estamos dentro del marco de situaciones donde entra en juego la solidaridad familiar por supuesto si entramos dentro del marco de la solución a bien testato diferente va a ser el tema si allí comparten esa sucesión digamos herederos testamentarios y también otra de las cuestiones que a mí me parece es referirnos a aquellas personas que de repente tienen alguna vulnerabilidad y están usando algún bien de digamos perteneciente al acervo al acervo sucesorio por ejemplo niños niñas y adolescentes o de repente adultos mayores o personas con discapacidad y a mí me parece que también en este supuesto debe suspenderse en este contexto el pago de esa indemnización en pos por supuesto o en favor de esta persona y en este contexto excepcional que vivimos lo mismo también a mí me parece que si hay fondos que corresponden a la indivisión hereditaria ustedes saben que los frutos y productos acrecen a la masa hereditaria esto surge del artículo 23-29 de repente tenemos un campo se cobró la cosecha y hay un montón de dinero también aquel que digamos alguno de los herederos podría destinar dinero que le pertenezca a la sucesión a los efectos de ayudar a la manutención por ejemplo de algún adulto mayor algún algún heredero con discapacidad a algún niño niño y adolescente y de repente después una vez finalizado este periodo entonces bueno habrá que ver si se le descontará de la porción que le corresponda o cómo compensan estas sumas que de alguna manera fueron dirigidas a un digamos a un objetivo ajeno completamente a la indivisión hereditaria pero que dentro del marco de la solidaridad familiar a mí me parece que es más que importante y siendo las 18-30 digo que bueno en fin yo creo que en estos tiempos para mí el secreto sería primero la flexibilización en la interpretación de algunos institutos del derecho asesorio y del derecho todo y en segundo lugar a mí me parece que uno tiene que apelar a la buena fe de las personas a mí me parece que en este contexto la buena fe de las personas es absolutamente importante y además ni qué hablar dentro del marco de la solidaridad familiar que digamos la buena fe debe ser aún mayor bueno no me pasé ni un minuto gracias un aplauso a ustedes a ustedes dejame antes de iniciar tuve que ir muy rápido no justamente estaba pensando eso que que tenés la virtud que es de una de una gran docente de poder hablar de poder hablar rápido y claro porque se puede hablar claro lento o rápido o sin claridad pero claro y rápido es difícil y lo lograste por supuesto fuiste la única de todo este ciclo que pudiste terminar dentro del plazo incluyo yo que fui el primero en transgredirlo quiero antes de pasar a la intervención de los participantes a través de la coordinación de Leticia agradecerte Mariana destacar como dije antes que abres que le mostraste tener esa esa doble virtud de de ser académica de ser erudita en sus en sus sesiones pero también tener la convicción sobre los marcos generales sobre digamos el derecho como una ciencia social y la actividad profesional porque justamente estamos en un colegio de abogados y vos pudiste explicarnos qué es lo que tenemos que hacer en este momento con el aislamiento sobre todo a través de las herramientas preventivas y de negociación así que creo que ha sido de enorme utilidad te agradezco nuevamente y ahora Leticia va a coordinar los pocos minutos que nos quedan bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gabriel bueno muchas gracias doctora la verdad que fue muy interesante la disertación la agradezco por participar acá tenemos una pregunta de Vanessa no me sale cuál es tu apellido que dice cuál sería la herramienta entiendo que procesal capaz a utilizar en estos tiempos de aislamiento social cuando los herederos no se ponen de acuerdo Vanessa igual si querés yo te habilito el audio y si querés ampliarla no hay problema bueno cuando los herederos no se ponen de acuerdo no queda otra opción que recurrir al juez a los efectos de que designe a un a un administrador para que designe un administrador y respecto de la designación del administrador fíjense que les marco para que todos puedan preguntar digamos la norma madre ahora surge del código civil y comercial de la nación y luego digamos se va a complementar en tanto y en cuanto no sea incompatible con el código con el código procesal y es muy riguroso en cuanto a la designación del administrador es decir lo que plantea el código civil y comercial es en el artículo 2346 yo se los explico pero se los marco para que después lo lean con tranquilidad lo que plantea la norma es digamos si por mayoría no logran acordar digamos quién es el administrador entonces en su caso digamos pueden acordarlo quién va a ser el administrador entonces ese es el administrador que corresponde en su defecto el juez tiene digamos si no se ponen de acuerdo el juez tiene primero que declarar al cónyuge su partite si por determinada cuestión el cónyuge su partite no está apto o porque tiene una dificultad o porque no lo quiere por lo que fuera le corresponde a quien es el heredero más idóneo y finalmente puede solamente recurrir a un tercero en tanto y en cuanto digamos el juez debe deje debidamente estipulado en su sentencia digamos y justificado que ni el cónyuge su partite ni los herederos pueden ser administradores por tanto entonces esto podría ser en la situación en donde nosotros tenemos una vamos a suponer que se muere uno de los el padre o la madre tienen hijos menores de edad entonces de repente el su partite quedó o la su partite quedó con una depresión que no puede administrar estamos con niños niñas y adolescentes bueno entonces en este caso como no van a poder administrar vamos recién a poder recurrir a un tercero pero esto es muy sencillo cuando los herederos no se ponen de acuerdo no queda otra opción que recurrir al juez a los efectos de designar un administrador judicial el cual puede ser provisional si va desde el inicio digamos desde la muerte del causante o el inicio de la declaratoria de herederos hasta la declaratoria de herederos hasta que está dictada la declaratoria de herederos y definitivo si es desde la declaratoria de herederos en adelante bueno muy bien espectacular por ahora no hay ninguna pregunta en el chat no sé si alguno tiene alguna intención de participar o de hacer algún comentario para que si alguien quiere intervenir lo haga directamente desde el micrófono tenemos esa posibilidad pero tienen que abrirlo porque está encerrado ahí está Julieta alguno de los temas que de repente di medio rápido quieren que lo profundice si hay algún interés puntual veo que abrió el micrófono Julieta nuestra otra profesora Rosarina presidente a ver muy interesante esta opción que planteaste sobre la partición provisional es una herramienta formidable y absolutamente poco usada o quizás limitada exclusivamente al campo en general la partición provisional que por supuesto puede ser total o parcial muchas veces se usa en el campo donde decimos bueno tenemos 300 hectáreas de campo somos tres hermanos y hacemos la partición provisional parcial con relación a ese bien y entonces cada uno ve si uno lo trabaja solo al campo el otro se lo arrienda a otro y cada uno se arregla pero la verdad que es una herramienta muy interesante de prevención de conflictos porque precisamente lo que hace es evitar el estado de indivisión pero por supuesto es indispensable digamos esto ya me salgo de este contexto que es excepcional y quizás yo estoy planteando de decir bueno lo hacemos a través de un correo electrónico porque nos da esta posibilidad siendo mayores y capaces porque dice que la partición privada puede hacerse del modo y de la forma que por unanimidad se entienda conveniente dice la norma es decir hay libertad de formas para poder realizarlo a través de un correo electrónico y esto quede cerrada por supuesto que digamos si salimos de este contexto habría que incluir alguna cláusula de indivisión hereditaria para evitar la partición de manera rápida tenemos un plazo de 10 años pues si no capaz que estamos cinco meses discutiendo esta partición provisional dividimos provisionalmente los bienes nos vamos todos contentos a las dos semanas se pelean los herederos vienen y inician la partición en el sucesorio y se nos terminó la partición provisional entonces desde el punto de vista práctico uno digamos tiene que ser un poco piola y decir bueno hacemos la partición provisional pero esto digamos como mínimo que dure no sé un año dos años cinco años algo máximo diez años pero por lo menos sabemos que durante un plazo vamos a estar tranquilos bueno perdonen lo que pasa nos quedan segundos segundos nada más como un negocio de naturaleza contractual yo a la partición privada la veo de eso lo he aprendido del doctor Hernández me lo ha enseñado muy bien lo veo de naturaleza contractual quiero señalar lo siguiente para que no quede fuera de participación que Adriana estaba mencionando la mediación también voluntaria como una hipótesis cuando no hay acuerdo pero ahora sí nos quedan diez segundos no nos gustaría que se nos corte de golpe así que muchas gracias a todos nos esperamos por participar Mariana gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias gran coordinadora Leticia gracias a todos los que participaron muy bien Leticia incluso vi que eliminaste a alguien que estaba ahí jugando con el amarrato gracias gracias a todos bueno gracias la próxima gracias Gracias por ver el video.